Tu sonrisa es la mía, se las se volvió, su mirada es la mía, se hicieron una piota, y volaron al aire Se me viene un palcito Y volaron al aire, se me enamoran Se me viene un palcito Y volaron al aire, se me enamora, y volaron al aire Tu sonrisa es la mía, se los rey drei ¡Gracias! 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 Buenas noches y nos despedimos porque no sé qué onda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Entramos de calor! ¡Yuhuu! ¡Música maestro! ¡Gracias! 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 No voy a ser Vivir así es Morir de amor Su corazón tengo una perilla Su corazón No quiero más vida Que su vida La realidad No quiero más vida 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 ¿Por qué Poco? Ya lo, 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 ya lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!